Hey tu artista, si quieres crecer tus vistas y que tu música sea más conocida envíanos un whatsapp para que te coticemos, tenemos una excelente estrategia para lograr tu sueño Ok, que tal banda, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy vamos a hablar de un tema que me pasó este camarada que están viendo aquí en pantalla MxSupremeMx, es un Instagram, se llama Leonardo García Este compa me pasó un tema, el cual es sobre alemán y Charles Anz ¿Qué es lo que está sucediendo? Veamos aquí, Charles Anz sube unas historias que posteriormente borra en las cuales evidencia Él sube esta historia De tu brazo, el envidioso puede morir, pero la envidia no Es una canción que se llama envidia, realizada en el 2009, se encuentra en un canal llamado Pitufo Anz, esta historia la comparte Charles Anz desde su Instagram oficial Pero después la borra, aquí vemos que la sube y dice anestesia, envidia 2009 La canción fue subida hace 8 años Aquí vemos abajo un emoji donde se está tapando la boca así como que para no hablar de más Esto es un claro guiño, bueno así lo interpreto yo Sobre la canción de alemán que se llama envidia y traición Curiosamente ambas canciones se llaman envidia A excepción que nada más que la de alemán dice y traición Ambas canciones tienen el mismo beat o el mismo sample como ustedes quieran llamarlo Y pues nada verdad, Charles Anz sube esta historia Me imagino con la intención de dar a conocer que Pues le plagiaron ahí el beat, la idea o no sé Ustedes que opinen, yo les dejo las pruebas sobre la mesa No quiero opinar más allá de esto, de lo que estoy diciendo Pero pienso que lo hace con la intención esa Demostrar que el primero sacó ese tema con ese título y con ese beat Ahora veamos alemán El estrenó en su disco huracán envidia y traición Anestesia, aquí vemos el canal que Charles Anz compartió Que es Pitucuanz, tiene 8,263 vistas Aquí vemos un comentario de Leonardo G Que dice que no conoce Dios, a cualquier santo le reza Un claro guiño para la canción de alemán Aquí hay otro que dice 6 a 16 horas Te amo un chingo Charles Aquí vemos otro de Tana Noemí Aquí dice Charles en verdad te admiro Amo todo lo que has progresado Vamos con más años escuchando futbolista Hace 21 horas, te amo Charles Anz Te amo Charles Hace 22, alemán le gustó esta rola y tiene 7 likes Hace 22 horas Charles, si ves esto te amo Hace 23 horas Dice envidia y traición Y pues nada Aquí vemos más comentarios un poco negativos Pero todos están hablando de esto Que en efecto es una canción que tiene mucho que ver Más allá de que sea un plaje Pues no lo sustente Yo les dejo las cartas sobre la mesa Ya ustedes crean ahí su opinión en base a lo que les estoy mostrando Pero pues bueno Este en si es el tema Este alemán plagió a Charles Anz Y este lo demuestra No lo sé ustedes que opinan respecto al tema Dejen aquí abajo su comentario Por mi parte les quiero recomendar el tema de nuestro compa Mohamed 420 Titulado Gourmet Les voy a poner aquí un previo Si el previo les gusta Los invito a que pasen a su canal y se suscriban Su canal está como Mohamed 420 Es más vamos a suscribirnos de una vez nosotros Y pues nada Vamos a ponerse aquí el previo Mantener manos en alto y mover su cuello Erizar la piel cada uno de tus vellos Es subir nivel no hablar mal de aquello Ok Normalmente no hago esto Más que cuando grabo o la pantalla Pero el compa trae muy buen nivel honestamente Tar atadura romper la barrera El respeto lo es todo Gánatelo afuera Muy sencillo cuando no sales de tu esfera Tengo la cura que necesite la acera Producción de Ok Ya no pongo más música Porque luego con eso del copyright me meto en problemitas Pero Bueno Este Este es el tema Si les gusta por favor pasen a su canal y suscríbanse Y ahora si sin más que añadir saludos Banda Más de un millón de suscriptores para tu publicidad Las noticias más relevantes de la escena nacional Estás en el lugar correcto si también amas el rap Music, rap, food, carnales Este es el canal Music, rap, food, rap, food